Con al menos una treintena de eventos previstos en el último cuatrimestre del año y una estimación de más de 140.000 participantes, el recinto malagueño ha conseguido reubicar el 80% de la programación afectada desde el pasado mes de marzo. El FICMA recuperará su programación ferial y congresual a partir del próximo mes de septiembre tras la elaboración e implementación de un plan de contingencia específico para garantizar las máximas condiciones de seguridad a sus usuarios. El calendario ferial del Palacio comenzará el próximo día 17 de septiembre con la celebración de Aotec, Feria de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet. Málaga a través de FICMA ha conseguido posicionarse como sede ferial y congresual de primer orden, siendo una marca de referencia en el sector, en el ámbito nacional y en proceso de consolidación en Europa. Por otra parte, la DIL de Turismo también ha manifestado que julio será un buen mes para Málaga en este sector. Según los datos facilitados por la concejala, el número de camas disponibles es de 3.500 y hay un 50% de ocupación. Además, ha expuesto que las reservas se están haciendo a última hora y que es complicado saber cuál va a ser la ocupación, pero confía en que agosto será un gran mes para la capital. Las previsiones son muy buenas dentro de la situación especial que estamos teniendo, no comparables al año, al verano de 2019, obviamente, pero sí que nos da un indicador de que el verano va a ser positivo. No tenemos cifras oficiales, la media que barajamos es en torno al 50% de ocupación. Y luego, otro indicador que tenemos son el número de vuelos que cada día se van reincorporando.